y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy Bribert estamos una vez más en NBA2K21 y volvemos con un nuevo código de vestuario en el día de hoy así que vamos a canjearlo como es habitual y como siempre pues me gusta que me pongáis en los comentarios que os ha tocado a vosotros que os ha salido un código de vestuario como siempre nos da la oportunidad de conseguir sobre, fichas o insignia así que vamos a ir a por este sobre e intentarlo por lo menos con el código de vestuario que venga vamos a proceder con el canje nos vamos como siempre a extras código de vestuario y vamos a introducir el código de vestuario en este caso de el día de hoy añadimos ahí voy a ponerlo como siempre hago me gustan mayúsculas aunque bueno esto como sabéis da igual no importa vamos a poner myteam ponemos en este caso aquí la palabra hiper drive con v oye estoy que no atino con los botones no sé qué me pasa 3 ponemos jr en este caso jr en este caso jr y y vamos a poner como veis smith myteam hiper drive 3 jr smith le damos y ahí lo tenemos ese código de vestuario que vemos ahí a continuación como os decía con sobrecito en el rosa azulito insignia y amarillo fichitas así que vamos a intentar como siempre sobrecito yo siempre lo intento por este lado pero si se me ha ido se me ha ido pero hay veces que te puede salir hay veces que te puede salir hay veces que te puede salir aunque se te vaya como en mi caso que como veis ha habido pues un poquito de suerte en ese sentido no vale pues ahí lo tenemos le damos y vamos a abrir el sobre vamos a nuestro mercado de packs abrimos el sobre que tengo varios tengo otro de insignias lo vamos a abrir ya de una vez ahí está lo giramos uno de muro dorado abrimos un flash 8 que tenía por aquí vale pues tenemos a terroce y el tercero el base escolta de los hornets y vamos a ver que me ha salido en este hyperdrive a ver si es algo guay bueno pues algo normal algo normal no muy guay pero bueno abrimos esta otra y ahí tenemos a Brandon Ingram 85 y media alero a la pivot ahí está eso sería lo que me ha salido a mi chicos así que bueno hasta aquí el código de vestuario de hoy espero que os haya gustado como siempre ponedme en los comentarios como os decía al principio el vídeo que os ha salido a vosotros que os ha tocado a ver si habéis tenido suerte y habréis sacado un buen jugador y si queréis seguir viendo este tipo de contenido y que os siga trayendo este tipo de código de vestuario pues suscribiros, darle like a todas estas cositas para que así no os perdáis nada pues activar campanita de youtube y todo para que así os informe cuando voy trayendo nuevos vídeos al canal y como siempre muchas gracias por verme gracias por estar ahí os espero en el próximo vídeo hasta pronto Chau Chau